Somos apóstoles de Cristo Somos testigos de su amor Él es la verdad Su camino seguiremos Él es la vida de la humanidad Padre Tu palabra nos creó Y Jesús nos ha llamado Para estar siempre con Él En medio de las tristezas En la debilidad La fuerza de tu amor Nos dio la vida nueva en ti Somos apóstoles de Cristo Somos testigos de su amor Él es la verdad Él es la verdad Su camino seguiremos Él es la vida de la humanidad Cristo Cristo Tu Espíritu de fe Nos anima y fortalece Para ser tu voluntad Estamos siempre dispuestos A decir que sí A decir que sí Consagra nuestras vidas Y transformalas en ti Somos apóstoles de Cristo Somos testigos de su amor Él es la vida de la humanidad Su camino seguiremos Él es la vida de la humanidad Vengo a cumplir con tu misión Tu palabra y tu verdad Tu palabra y tu verdad Yo quiero siempre proclamar Con todas nuestras fuerzas Con nuestro corazón El mundo de la paz a todo el mundo llegará Somos apóstoles de Cristo Somos testigos de su amor Somos testigos de su amor Él es la verdad Su camino seguiremos Él es la vida de la humanidad Él es el camino La verdad y la vida de la humanidad La verdad y la vida de la humanidad Síguelo